Ella nació en Venezuela y al poco tiempo se fue a vivir a España. Se hizo conocida en el programa Mujeres y Hombres y Viceversa, donde conoció a Toni Espina. Se vino a Chile a concursar en el programa Amor a Prueba, donde algunos nos conquistó con su personalidad un poquito diferente. Hoy se encuentra con nosotros Oriana Marzoli. ¿Cómo estás, Oriana? Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Yo un poquito difónico. Sí, ya te escucho, bastante ronco, ¿no? Bueno, ¿esto fue lo que produjo tu visita acá en Conce? Ah, pues yo encantada, la verdad. Bueno, si quieres que te diga mi opinión al respecto, la verdad es que ha sido una maravilla. Me he encontrado súper a gusto, la gente ha respondido increíblemente bien y, no sé, es espectacular, aparte del vestuario, todo, no sé, es maravilloso el evento de hoy. Oye, vienes saliendo ya del reality y de esta competencia que fue como full. ¿Quién querías estar realmente en la final? Guau, sí, la verdad es que me hubiese encantado. Qué lástima no haber podido llegar, pero bueno, creo que, no sé, con el paso que di, ¿sabes? O sea, más o menos en el programa, creo que me, no sé, que me basta también para estar satisfecha, ¿no? Con todo lo que he hecho, con lo que he ocasionado, la repercusión que he tenido, así que bien, todo bien. Oye, Oriana, la final produjo un montón de controversia. ¿Estaba o no estaba arreglado, segundo? A ver, yo no creo que estés arreglado, pero sí que es verdad que, o sea, era obvio que iban a ganar Pedro y Romina, porque ella es la más fuerte de las chicas y él es que es invencible, o sea, es que si sabemos que entra Pedro Astorga al reality, apaga y vámonos. O sea, si el reality va de competencia, si no por audiencia, lo va a ganar él, por supuesto. ¿Y tu experiencia en el reality? Mi experiencia, ¿qué quieres que te diga? ¿Si me ha gustado? Exacto, en el fondo la convivencia. Bueno, la convivencia siempre es dura, no es una cosa que sea agradable. Me ha gustado, sobre todo, el tema de las competencias, me gustaba mucho. Me hacía como escaparme un poco de lo que vivía ahí, que era siempre tensión, agobio, porque no todos los días estás bien y aparte tienes que soportar a gente que no, que de verdad no te cae. Pero también es verdad que tienes momentos muy divertidos, como te digo, las competencias, los bailes. O sea, eso era algo súper bonito, las actuaciones, que hice súper bien lo de Chilindrina. O sea, no, la verdad es que una experiencia única. Pensé que no me había gustado cuando salí, pero fue volver y me puse a llorar, te lo juro. O sea, fue un sentimiento, no sé, súper bonito, de verdad, como me dio nostalgia, como sentía que era mi casa. O sea, en el fondo te habías arrepentido de haberte ido. Ah, bueno, pero me fui la primera vez y me volvieron a llamar, estuve luego tres meses. Entonces, por eso te digo que es que al final me sentí como que era mi casa. O sea, cuando me fui esta última vez, ¿vale?, que se acabó para nosotros el reality, pues es lo que te digo. Yo dije, bueno, ya está, pero cuando he vuelto, de verdad que he dicho, Dios, mi casa, mi casa, ¿sabes? O sea, la verdad es que es bonito, es bonito. Ahora todo esto lleva dentro de todo a la polémica con Luli, con Pilar. ¿Qué experiencias saca en el fondo? Porque fueron por las peleas con ella, pero sí, sí, tiene una bonita habitada con Ailén, con Marco. Sí, obvio, por supuesto, siempre están las personas con las que te llevas bien y con las que te llevas fatal. O sea, por lo menos yo, que no soy un personaje inventado, que estoy guionizada ni nada, soy así. Si me cae bien alguien va a ser fenomenal y si me va a caer mal, pues va a ser fatal. O sea, no sé, creo que es lo normal y creo que pudieron haber sacado más partes graciosas, cuando me reía y salía corriendo porque Lili me perseguía, cuando me moría y nos tirábamos al sol y la anillosa. Cosas de verdad bonitas, no solo las peleas, porque yo no vivía todo el día peleando. O sea, y ahí te refieres también a una polémica que hubo por el tema de la edición que hubo en el reality. ¿Tú crees que deberían demostrar un poquito más cosas de buenas tuyas? A mí me hubiese gustado que hubiesen salido más cosas lindas, pero creo que no es culpa de todo el mundo. O sea, es quien edita casi que no lo conoce ni el propio director del programa. O sea, no es culpa de ni el director ni de producciones, es algo que se le va de las manos. Y bueno, pasa en todos los sitios. O sea, a veces te dejan bien parado y otras veces te dejan mal. Pero yo me quedo con que la repercusión que he tenido ha sido increíble. Y la gente por la calle, o sea, no para de decirme cosas bonitas. Por lo tanto, creo que no ha estado tan mal editado. Pero bueno, un poquito de cositas buenas pueden verse. Oriana, vamos a despejar un poquito acá. Le vamos a preguntar cómo está esto hoy día. ¿Cómo está el corazón? Pues mira, la verdad, ahora mismo no estoy bien con Toni. Estoy un poco como decepcionada porque es el segundo reality que acabo, o sea, justo en la final, que no estoy junta. ¿Sabes? En España me paso en Supervivientes, empezamos y luego acabamos separados. Y ahora lo mismo. Entonces yo ya no entiendo nada. Pero bueno, yo creo que forma parte de la vida y si él algún día quiere hablar, por supuesto, dejo las puertas abiertas. Es una estrategia de él entrar contigo porque tú eres un personaje muy conocido también en España. Entonces, ¿es una estrategia de él? Mira, a mí me duele decir eso. Entonces espero y quiero pensar que no es así. Si lo fuese, la verdad es que me dolería bastante. Y no sé, creo que es una cosa que hay que preguntársela a él porque solo él lo sabe. ¿Y aquí en Chile tú crees que es como enganchado de Luli? ¿O no? No, por favor. Para nada, no. Yo se lo decía a Toni en su cara. Sí, la utilizó, por supuesto. Igual que ella, él. O sea, ella de tonta no tiene nada. Quiere hacernos entender que es tonta, pero no es tonta. Y no, creo que para nada se enamoró. Él también lo ha dicho. Nunca me he enamorado de ella. O sea, las tonterías que le decía forman parte del programa. Evidentemente se nota. Yo conozco a ese hombre. Y te digo yo que aparte no es su tipo de chica en la vida. Odia a las mujeres con pelos rizados. Bueno, no es que las odie, sino que no son de su gusto. ¿Sabes? Y tampoco su forma de ser. No, no va con él. Bueno, y para finalizar, Oriana, y dejarte descansar porque ha sido en realidad una noche agotadora. Muy exitoso, obviamente, acá en nuestra discoteca. Pero estamos cansaditos, lo sé. Invítanos a ver, Tucho. A ver. Bueno, para empezar, muchísimas gracias a toda la gente que ha asistido hoy a Divas en Concepción. Habéis sido maravillosos conmigo, así que un besazo desde aquí. Y espero que todos sigáis viendo mi show. Y que sigáis viendo lo de Barrio Bajera Macarrón. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!